Este... Shhh... Esto es una guerra Los... El gato zombie ha investido en las... Todas las naciones Voy a por él Es muy peligroso Pero creo que me voy a arreditar Soy la última esperanza Escuchen A cada uno de los científicos ¿Qué? Espérate El gato está acá Lo siento Creo que puedo sentirlo ¡Lo encontré! No puede ser Creo que me está viendo Intentaré no hacer ruido ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!